Bueno, mi nombre es Carlos Tewell, psicoanalista, y vengo para lo que yo llamo dar un taller clínico. ¿Qué significa taller clínico? Es la posibilidad, desde el psicoanálisis, pensar cómo podemos abordar situaciones como el autismo y la psicosis infantil, a través de las instituciones. Entonces, se trabaja mucho con las familias, y el objetivo principal es la subjetividad del chico que sufre de esta, pongamos, patología. Están, lo que yo llamo, chicos desubjetivizados. Entonces, lo que hay que trabajar es poder lograr la subjetividad de cada chico, más que nada en autismo. Y bueno, entonces, de eso voy a hablar, voy a trabajar mucho con películas, porque el tema es cómo aborda la institución, aborda al chico y a la familia. De eso es lo que vamos a trabajar hoy a la tarde. Así que las capacitaciones son muy importantes para que tengan un respaldo teórico y poder, de esa manera, abordar la situación. Y generalmente son situaciones singulares. No podemos pensar en que es lo mismo el abordaje para todos los chicos. Son situaciones clínicas singulares y pensar desde esa singularidad cómo se puede abordar al niño y a su familia.